...inteligente y ese es un indudable poder terapéutico y tiene mucha razón. Los libros tienen el poder de transformar vidas, de abrir mentes y de construir puentes entre diferentes realidades. En ese sentido, la lectura no debe de ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos y una herramienta poderosa para el cambio positivo. En este gobierno presente, nos hemos propuesto hacer que cada rincón se impregne con el espíritu de la lectura desde las aulas escolares hasta las bibliotecas, pasando por las casas de cultura y los espacios públicos y culturales. Y creo que es muy, pero muy importante poder reconocer por medio de quién aprendimos a leer. Maestros y maestras, desde acá, muchas gracias por darnos este regalo de vida, por darnos esta herramienta con la cual todos podemos entendernos y entender el mundo.